hola hola a todos bienvenidos a su canal el reto de oli y hoy les vengo a compartir un nuevo vídeo esta vez chicas les vengo a mostrar mi rutina que realizo para brazos y abdomen esta rutina yo la hago normalmente dos veces por semana te voy a estar mostrando aquí los ejercicios que realizo y también mi rutina de abdomen que esa se las comparto al final del vídeo voy a comenzar con este ejercicio que básicamente trabaja pecho y tríceps este es opcional y aquí se los puse con tal cual opcional si ustedes no lo quieren realizar lo pueden omitir y sólo realicen los siguientes que les estoy mostrando más adelante pero créanme que todas las chicas tendríamos que estar entrenando pecho porque ese nos ayuda a tonificar bastante nuestro busto yo estoy utilizando pesos de 35 libras y 40 libras y también aquí te dejo cuántas repeticiones yo hago pero si tú no lo quieres hacer lo puedes omitir pero como les dije tienen que ustedes ejercitar pecho mínimo una vez por semana si ustedes aún no están preparadas para alzar tanto peso pueden utilizar mancuernas de 10 libras incluso hasta de 5 libras yo este peso es que utilizo actualmente es progresivamente inicié yo al principio con mancuernas de 10 libras y ahorita pues ya estoy con unas de 40 y ahora sí chicas vamos a comenzar con la rutina de brazos y aquí te voy a estar mostrando el primer ejercicio que es de tríceps luego sigo con otro de bíceps luego vuelvo a hacer otro de tríceps luego otro de bíceps y bueno si aún no me has no te has suscrito a este canal pues te invito a que lo hagas y si aún no me sigues en instagram también te invito a que lo hagas me encuentras allá como arroba el reto de oli y aquí te voy a estar dejando cuántas repeticiones realizó de cada ejercicio y pues bueno quédense a ver la rutina completa y regálenme un me gusta y nos estamos viendo muy pronto y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!